Un convoy del cuerpo de ingenieros del ejército de Guatemala comenzó este jueves en Champerico Retauleu, la reparación de 30 de 85 kilómetros de terracería. La acción se debe a la orden del presidente de la república, Jimmy Morales. Sin embargo, vecinos indicaron que esperan que los trabajos sean culminados para el bienestar de las comunidades agrícolas.